¡Hola amigas! ¿Cómo estáis queridos? Hoy hemos venido a este canal para recuperar los 90 y ha venido de invitada la mejor y la más mejor, la Lachus ¡Hola chicos! Hemos venido hoy aquí para hablar de ¡Revistas de los 90! ¡Bravo! Como es ese Leonardo DiCaprio y las Spice ¡Mira qué carpetón! Hemos conseguido la Bravo, la Vale o Nuevo Vale ¿Cómo se llamaba? Nuevo Vale y la Super Pop y hay una carpetería Esto vale muchísimo dinero, esto vale muchísimo Bueno, es que esta foto sé cuál es Es que esta foto yo la tengo en el Pinterest Hombre, mira una muy mono Mira, es que encima esto está en un nivel de calidad, es que está impresionante es de mi cuñada y yo creo que básicamente flipa, mira, mira, la foto ¡Bueno! O sea, ya es súper erótico Leonardo DiCaprio espera a su primer hijo Esto nunca ha pasado. ¡Qué mentira es esa! ¡Qué mentira es esta palacia! Y Carter con el... ¿Cómo se llamaba este? Dave de González Ese fue mi primer crush. ¿No te acuerdas tú cuando Don Casper se transforma en humano? Que está bailando Hombre, lleva una camisa Sí, como de... así pocholada Five, ¿tú sabes lo que era Five? Yo no Tía, que no Y hay un grupo que se llama The Mofas Que tampoco sé quiénes son Gravi accidente Leo DiCaprio a punto de morir No, está vivo Hablamos desde el futuro Han pasado cosas Como Cristina Aguilera, por supuesto ¡Tía Felicity! Hombre, ahí está Mírala ¡Wow! Enrique Iglesias, ¿en qué momento? ¿A ti te gusta Enrique Iglesias alguna vez? No, tía A mí tampoco Yo no entendía A mí me hacía una cosa con... No me ha gustado nada Five, inolvidables Yo los he olvidado O sea, ni me acuerdo Pero usted quién es Lo que jamás admitirán las chicas Que su chico no canta tan bien Como lo hace Alejandro Sanz Y nunca se lo confesara A mí me parece durísimo Que esa sea tu preocupación Por cierto, pequeño momento para decir Que en vez de Spice Girls pone Soy C Girls Soy C Girls, muy bonita Soy C Girls, eh... Bueno En la evangélica que mira que mute Tú sabes que a mí me da muchísimo miedo los roadracks ¿Por qué? Ves que esto sin mirar tu camiseta como dos horas Me da miedo los roadracks ¿Por? Muchísimo, no sé Me dan pavor, no me gustan nada Había leyendas urbanas de niños muertos Pero esos niños no estaban bien Pero tía, que dices Además que eran hasta feministas, eh Me parece genial Pero a mí me daban miedo Y Gonzalo tenía en su casa Un muñeco de esos en la cama Y yo decía yo, eso no me acerco Pero a ver, aquí hay mucha gente que no conozco Bewitches Que a lo mejor funcionó en su momento Tus preguntas de amor Soy lesbiana El año pasado me hice muy amiga de una chica Quedamos a pasear Nos contamos nuestras historias El caso es que cuando no la veo La echo de menos Y he llegado a pensar que estoy enamorada de mi amiga ¿Serás lesbiana? Sí, sí lo eres Sí, amiga ¿Y qué le contesta la Bravo? Que tenía cero unidades de contenido de LGTB en la historia No es suficiente echar de menos a una amiga para considerarte lesbiana Eso que tú llamas amor Puede ser simplemente cariño o admiración por una amiga Como la foto esa de qué amigas son Ni caso a la Bravo Nada, la Bravo ¿Quién era tu favor, Nick Carter? Aj Tía, ¿en serio? Hombre, tía del más kinky Del mundo Es que era súper kinky Es que era el más kinky Yo lo amaba con todo mi corazón Luego Brian Nick Carter Pero ahora Kevin ¿Ahora Kevin? Ahora Kevin Ahora Kevin, 100% ¿Cómo cambian las perspectivas de las personas? Cambian la mandíbula de Brian Se me ha vuelto loca Eso ya es muy fuerte ¿Es el Howie y nunca era de nadie? Howie Hombre, Howie tendría sus fans Pero yo no conocía a ninguno Ni yo a nadie Besos prohibidos Mira De Leo Esta peli que es la playa Yo tuve que verla escondidas Porque mi madre me decía Hombre, me parece un poco fuerte Era Joty, ¿eh? Telegrama Bravo, tía Telegramo, ¿no? O sea, Telegramo, sí No, respete Telegramo Eso mucha gente lo usa ahora, ¿eh? Telegramo, muchos es cómico Becky Martin, sí Mira, qué pelilla, ¿eh? Los Backstreet Boys Y Pikachu Y Pikachu ¿Eras Pokémon fan o no? Sí ¿Pokemaniaca? De estudiar En vez de conocimiento del medio Saberme todas los 150 Hombre, yo me lo sé de una ¿Has nacido para ser una estrella? Ahí voy, te lo voy a preguntar Venga Las chicas de la foto Son amigas desde pequeñas Y han sabido desde siempre Que querían ser de mayores ¿Y tú? ¿Qué soñabas ser de mayor? Ali McPill Una mujer de negocio rica Muy poderosa C Soñaba con Parecerme a mi cantante O actriz favorita Voy a marcarlo de verdad Porque quiero saberlo Yo de pequeña quería ser cantante Si me gustaba así que la C ¿Cómo te sientes los viernes por la tarde Cuando te preparas para salir? A Mi habitación parece una fiesta Pongo música, toca Y me pongo a cantar y a bailar Mientras me arreglo B Me doy toda la prisa que pueda Porque no me gusta perder el tiempo Frente al espejo C Me lo tomo relajada C Pero de mentirón Te lo tomas relajadamente A chuparla ¿Cuáles son tus hobbies? A Leer B El teatro Karaoke Y disfrazarme con todo lo que pillo C Hacer deporte Súper B Súper B Tienes la oportunidad de concursar en la tele ¿A qué programa te gustaría ir? Me encantaría ir a Lluvia de estrellas Guau Me gustaría ir a Furor o a Alta Tensión Ay tía Yo creo que Furor Sí, yo Lluvia de estrellas Ay no, sí Tía Esa portada con humo Ah, una estrella Elige una de las tres cantantes que te proponemos Malú, Marta Sánchez o Britney Spears Britney Spears, vamos tía Free Britney desde aquí Si un día te ofrecen a salir a actuar en un escenario con público ¿Cómo reaccionarías? Guau, qué vida Sería la chica más feliz del mundo Porque se habría hecho realidad uno de mis sueños B No saldría allí por nada C Saldría pero muerta de vergüenza Pensando que me van a traicionar los nervios Se me puso un poco la C, eh ¿Qué haces cuando estás sola y aburrida en casa? Me invento bailes de las canciones que me gustan B Llamo por teléfono a todos mis amigos Y estoy horas hablando con ellos Abro el armario de mi madre y me he visto con su ropa Me hago peinados y me maquillo La A Ya terminamos, eh No se preocupen En las fiestas tú y tus amigas siempre proponéis Hacer un concurso de baile Echar una partida de cartas O jugar a la botella Una botella, sí Venga, la botella Pasamos el hielo, tía Es tu cumpleaños Y sabes que tus amigos aciertan si te regalan A Un karaoke con todas las canciones de mis cantares favoritos B Unas pelis de Brad Pitt O C Un estuche de maquillaje La A Suma los puntos, Dios mío 8 Y otros 6 ¿Qué? 45 No hay duda que lo tuyo es el talento en estado puro No hace falta que te lo digamos Porque sabes que cuando bailas en la disco Eres el centro de la atención Si cantas delante de tus amigos Y les dejas con la boca abierta No pares Lucha por hacer realidad tu sueño Y trata de conseguir llegar a ser una gran estrella Porque madera de artista tienes de sobra Wow Aunque al principio sea duro Si trabajas a fondo Y te lo damos un poco más en serio Llegarás muy a fondo Tía Es la vida Es la vida Es la vida Es la vida Y siendo estrella Las dos novelas están Va a flipar A mí me encantaban las de La loca especialmente Río con Bravo Chistes Quienes verte un chiste Vamos a ver Puedes el email de un carterista Arroba Arroba Todo lo que pueda Punto con Te vas a desplomar de la risa Espérate un momento Un niño le dice a su madre Mamá En el colegio me llaman mentiroso Pero hijo Si tu nunca has ido al colegio ¿Cuáles son Las tres partes del cuerpo Que empiezan por Z Los ojos Las orejas Y las uñas Carne en Madrid Un ratito Carmen No he enchiste A mí fue usted Llamadla a ese número A ver cómo va Rapel Norma Andrea Bueno dos iconos A mi parecer Hombre Britney y Melissa Melissa tía nada más Es que como quería ser Sabrina tía Yo lo quería ser Yo flipaba con la intro Cuando lo del espejo Que se cambiaba de ropa Y así yo decía Mi sueño era hacer así El espejo así delante Los momentos eran una época De mucha magia Embrujadas Sabrina Ladina Eran muchas cosas importantes Muy fuertes Ay las canciones Cuando venían escritas Una noche más No es Esto era la pegatina Para la Play 1 De Tomb Raider Que me moría Y la pegatina Para el Pokémon De Pokémon O sea para la Game Boy Del Pokémon Toy Story 2 Tía Claro Toy Story 2 Claro En el 99 99 Tía en el 99 Me tiró por aquí Claro En el primero Sería 96 O por ahí Super Pop Top Disney Tía ¿Te acuerdas de esta? Sí claro que me acuerdo Con las Spies Niño era en el Megatriz Tía Los dibujillos Es increíble Mira que bonito Mira que guapo Oye tía Pero la gente Como se lo pasaba dibujando Un poco como regular Estaba regular Pero decir Bueno Lo mando a la Super Pop Jennifer Page No era que te ha cantado A la de Lo quiero todo No podemos participar ahora Que tendrán guardar un almacén Yo pienso que sí Sexy trucos Línea directa Con los expertos Me pierden los escotes De vértigo Chao Chao El diario de rodaje de Titanic Esta foto es muy fuerte Mira 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 Hostia de Ricky Martin Eso cuesta dinero ¿A que sí? Te lo arranco ese post Y me lo pongo yo Matile Blanc Guapo tía Eso vale dinero eh Eso por lo menos 30 euros Se lo vendo 30 cuesta vale Esto era muy guay Porque ponía En la Super Pop Te regalaban esto Que era como cuando Revelaban las fotos Mira para poner en el marco Oye si no os habéis visto El documental de los Backstreet Boys ¿Tú te lo has visto? Yo no Uy tienes que vértelo Y ahí hacías la colección Claro mira Y te regalaban esto Mira No me lo puedo creer Wow Este look de Gary Emma Emma es la que menos me gustaba No Victoria es la que menos me gustaba Sí tía Me he aburrido Un especial Super Pop Esto 40 euros A ver que tengo Es que me veo que quedar así Esto 50 euros Ya me flipa Esto 100 euros De vuelta De vuelta Wow Wow Mira se cuesta pasta eh Esto cuesta mucha pasta Mira esa foto es una de las mejores fotos de serie del mundo Esto se puja ¿Qué dices? Que sí ¿No para los fanáticos de Disney? Esto es muy fuerte Pero este es un pedazo de poste Hombre si está guapísimo Obsesionada por completo Y los looks de Melville eran mis favoritos siempre Mira de aquí de Victoria me gustaba el look que llevaba La vida de las Spies Obsesiones también de las Spies Mira la historia que es muy guapa eh Oye este poste tiene una calidad increíble Es que tía Esto que es brillante total ¿Por qué se ha perdido tanto el poste? Tú ibas con esto al tuto Y eras la reina Y eras Esa carpeta de Titanic la tengo guardada yo en la red de Denpa De segunda mano Pero mira eh Mira 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 Oye este poste es bonito eh Mira con ese demonio de mierda Se me nota todo yo eh Miguel y Mariah se casan Leodicaprio en peligro de muerte otra vez Mira estas fotos Está en Tailandia Sí ¿Y qué hace en Tailandia? Porque anda la playa esa Para que te vestieses como Rose de Titanic Nos gusta esto eh Nos gusta yo lo hago ahora Qué guapo Yo pagaría por esto ahora mismo Calendarios y 15 anillos de Romeo y Julieta Los 15 para mí Sí, quién es Brad Pitt A Eric Iglesias Y Brian también está aquí ¿no? A ver Brad Pitt ¿no? Por ejemplo vamos a ver lo que decía Brad Pitt Lo primero es la cara Y para qué voy a mentir Una buena figura O sea a Brad Pitt Y ahí en el instituto Hacía una revista que se llamaba El Semanal VK Entrevistábamos a Hugo Silva Que era Era uno de mi clase O sea era Hugo Silva de tu clase Pero ponías Hugo Silva Claro y fotos de Hugo Silva Bravo Te cuento una cosa que me hizo Mi familia No voy a decir nombres ¿Tú te acuerdas OT2? ¿Cómo se llamaba? Era como un flamentillo Miguel Nández Miguel Nández Estaba enamorada de Miguel Nández Y entonces sacó un single Porque se acaban los singles de Vega Sí, sí Entonces unos amigos de mi familia Que no voy a decir los nombres Dicen Nosotros vamos a ir a Guadalajara Te traemos el single del Miguel Nández Lo firmaron Lo firmaron ellos Ahora yo tenía guardado Que me lo había descargado en Madrid Me lo había traído en un disquete Las firmas de todos Y yo tenía fichado como firmaban Y entonces me viene el tío Andrea la iban a dar Ella O sea Como fan Nunca me vais a pillar En un disquete Que tenía capacidad de cuatro fotos Pues eran las cuatro firmas Vale Me vienen ellos Y me dicen Justo nos hemos encontrado a Miguel Nández En el corte inglés de Guadalajara Y nos lo firmó para ti Y yo ¿En serio? Me lo dan Y veo que ponen Con mucho cariño para Andrea Firmado Miguel Nández Tal cual pone a Miguel Nández y yo Les me dije Muchas gracias Me fui a casa y dije Mamá No es él Abrí la computadora Y dije Observa Y mi madre No me lo puedo creer Y yo Me han engañado Era un engaño Engaños y más engaños Al papa se la van a dar Y la cruz Ya esa persona No he vuelto a hablar Esa persona nunca más Y somos seis en el pueblo Pues a dos no les hablo Un beso si me estáis viendo Pero estuvo ceísimo eso Muy bien Que yo encontro también revistas de los ochentas Que estamos más perdidas Porque claro los ochentas que se llevaba Pero puse muy interesante Ver qué pasaban en esas revistas Luego nos ponemos otra camiseta Y ya está Si lo queréis lo dejáis en comentarios Si queréis más en los noventas O alguna cosa como Pasión de Gavilanes O Sena de la Princesa Guerrera Nos lo dejáis en comentarios Y nosotras tiramos para antes Muchas gracias por invitarme Muchas gracias a ti por venir Los noventas son tuyos y míos Mandamos un beso a la gente de los noventas Que nos estará viendo en ese vídeo Porque se habrá metido gente boomer Seguro O sea un beso boomer Somos las mejores La mejor generación del mundo Esperemos que hayáis disfrutado de este vídeo Nos vemos el próximo como siempre Y os mandamos un besazo enorme ¡Mua!